Bueno, estábamos hablando de otro caso similar en cuanto a que tiene que ver con redes sociales, que tiene que ver con acoso, que tiene que ver con estas cosas. Fíjense nada más. Todos sabemos, ya mucha gente se ha enterado de esta telenovela de Mi marido tiene más familia 2, que tuvo bastante éxito y principalmente tuvo éxito. Exacto, la historia que manejó Emilio Osorio, junto con Joaquín Bondón y los llamados Aristemo, ¿no? Esta parejita de chicos que, bueno, por primera vez, de forma abierta y sin tanto tapujo, pues presentaron en Televisa una historia homosexual entre ellos dos. Bien presentada. Una historia bonita, tierna, divertida, pues de dos jovencitos de esa edad, ¿no? Que ahí los presentaron de entre 15 y 17 años, más o menos, que es cuando andas en este rollo de que, pues si quieres, no quieres, si te da miedo, no te da miedo y demás, ¿no? Bueno. Bueno, pues el caso es de que hagan de cuenta que estos niños, esta parejita, pues les fue muy bien, la historia subió muchísimo, se convirtió, se convirtió en tendencia muchísimas veces. Yo sinceramente nunca vi constantemente la telenovela, pero sí fui dándole seguimiento a lo que era esta historia. Claro, te vas enterando. Y esta historia llamó muchísimo la atención hasta el día de hoy, tanto así que cuando llegó al final la telenovela, ¿te acuerdas, Filipe? Sí. Como ponían en tendencia, día uno sin Aristemo, día dos sin Aristemo, día, creo llegaron al once, día once sin Aristemo, porque ya no había telenovela. Ya la gente los extrañaba, ¿no? Exacto. Entonces empezaron a preparar todo, todo el rollo, que si el musical, que si ahora la serie. La serie. Que va a ser Aristemo, sobre ellos dos y demás. Estos niños, Emilio Osorio y Joaquín Bondoni, que además los dos se ven muy guapitos, muy bonitos. Sí, mira, a esa edad, todo lo que te pongas y lo que te hagas y lo que digas, se te ve bien, ¿no? Pero digo, sí, sí, o sea, son niños bonitos. Sí, 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 definitivamente. Que aguantan el foto, el, perdón. El close-up. El close-up a todo lo que da. Sí. Entonces, bueno, todo hasta ahí va bien, se han dedicado a andar promocionando, han estado en todo tipo de medios, que si el más importante, que si el menos, que si el internet, que si en todos lados, de todos lados suben el rating, en todos lados hacen tendencia, divierten a la gente con sus ocurrencias, con sus cosas, con la manera de contar, porque además no tienen la experiencia que tienen los grandes, ¿no? Yo en el caso de Emilio Osorio, que va saliendo, pues, públicamente, y sabemos que es hijo de Niurka y de Juan Osorio, el productor, bueno, pues, finalmente, como quiera, me imagino que lo fueron como... Sí, llevando. Llevando, ¿no? En el caso de Joaquín Bondoni, que es hijo de Huberto Bondoni, y su mamá es la primera esposa de Huberto. ¿Huberto es el de vecinos? El que salió en... No, Amor Mío. Amor Mío, sí, claro. Con Vanessa Guzmán, que ahora es esposo de Vanessa Guzmán. Ah, ya. Ajá. Huberto y Vanessa viven desde hace mucho tiempo en El Paso, entonces, pasa bastante tiempo para que personalmente estén con sus hijos, ¿no? Bueno, sin embargo, bueno, sí, se siguen, él los apoya y tiene una buena relación, ¿no? Huberto con los niños. A mí ya me había contado desde hace tiempo que Joaquín estaba estudiando ahí en Televisa y que tenía muchas ganas de hacer cosas y de cantar y demás, pero hasta ahí, finalmente me contó también que iba a entrar a la telenovela. Yo pensé que un personaje, pues normal, ¿no? De los que les empiezan a dar a la gente nueva, pero bueno, creció, 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 creció y todo bien. Y la relación es bueno. Lo supieron crecer los chamacos también, ¿no? Y además Juan Osodio supo manejar muy bien la historia. Bueno, hasta ahí todo marcaba. El problema que viene ahora es que fíjense nada más. Todos sabemos que la relación de la telenovela fue una relación gay. Fuera de ahí les han preguntado, oye, que si eres gay, oye, que si esto, oye, que si has tenido esto, que si no, que... Ellos contestan muy inteligentes, se ríen y le dan vueltas al tema, ¿no? Que eso está bien para generar polémica. Pero hay un tipejo que se hace llamar Gabriel Cuevas y que trabaja con Flor Rubio en su programa de radio. ¿No fue uno de los personajes que estuvo involucrado cuando aquel problema con Juan José Orgel y todo? Pues fue el que grabó a Juan José Orgel y hablando de Flor Rubio. Y que ahora se lava las manos y que, ay, yo no, ay, yo no, bueno, ok. Bueno, este personaje que es un reportero y que participa ahí en el programa de Flor, pues se atrevió a hablar de Joaquín Bondoni cosas bastante feas, y no por el hecho de lo que dijo, sino a quién se lo dijo. ¿Y cómo lo dijo? Porque dijo que en todo momento se expresó de Joaquín Bondoni como gay, que es ridículo, porque se puso, Joaquín, como obliguera, que esas cosas son de mujer y porque se las pone, claro, pues si es gay, pues sigue jota, porque no sé qué, y habló... Habló cosas muy desagradables sobre Joaquín Bondoni, y no por el hecho de que sean cosas desagradables en general, sino porque se las estás diciendo a un niño, y eso se le olvida a este taruguete. ¿A qué le tiene este... 15 años, acaba de cumplir 15 años. Aparte todo menor de edad, sí. Es menor de edad. Que yo diga que el Gabriel S. es una jota ridícula y desfigurosa, sí lo digo y punto y qué, ¿no? Ese es un tipejo de más de 30 años, ¿qué? Que me diga que no es cierto. Pero... Pero decirlo de un niño... ¿Es homofóbico y es un machazo o qué? No, que homofóbicos es más jota que yo. ¿Y cuál es el problema? Pues a ver... Con este niño... Entonces a mí Huberto me cuenta que ya es un problema que desde hace tiempo viene manejando de estar ataque y ataque y ataque a Joaquín, directamente a Joaquín. Joaquín ya se hartó... No, a Osorio. No, a Emilio no. A Emilio no. Porque de seguro anda lambisconeando a Juan Osorio para algo, porque así es, este tipejo le encanta lambisconear donde le conviene. Bueno, pues el caso es de que Joaquín ya se hartó, le echó una llamada a su papá y le dijo, ayúdame algo, tenemos que hacer. Ya me harté, ya me cansé, me molesta, me provoca cosas. Imagínense a los 15 años cuando... Repito, cuando no sabes ni qué onda con tu vida, no sabes ni qué te gusta ni qué no te gusta y cuando incluso te pueden llegar a dañar para toda la vida. Es que estás en una edad vulnerable, ¿no, mi York? Exacto, y es cuando te va a definir tu vida adulta. Claro, ¿no? Y yo se los estoy diciendo como ejemplo. Miren, les voy a decir algo. Cuando yo tenía, por ejemplo, 15 años, 16, pues a pesar de que yo sabía lo que a mí me gustaba y demás, estás en una edad en la que te da miedo aceptar cosas, te da miedo... El que dirán. ...que te critiquen, te da miedo que tu papá o tu mamá se enteren, te da... Que si el trabajo, que si la escuela, que si los amigos, que si tu casa, claro. ¿No? Ahora, yo no estoy diciendo... Yo no sé ni siquiera... Bueno, yo no conozco al chiquillo ni personalmente. Yo no sé qué le guste ni... A lo mejor ni él sabe qué le va a gustar en la vida, ¿no? Pero tú, adulto, que tienes que estarlo fregando al chamaquito. Es como cuando también los adultos le dicen a un niño, porque es afeminado, hay el mariconcito, hay el jotito, hay... ¿Ya lo pasaste a fregar? Sí, para toda la vida. Porque a lo mejor ni es. Hay tipos heterosexuales que son afeminados o que pueden tener ciertos movimientos o ciertas actitudes que dices, oye, son como de mujer, pero así les gusta ser, pero son heterosexuales. Eso no define tu sexualidad, ¿no? Y quién, Jijos, le da el derecho a este tipejo de andar hablando de este chamaquito, ¿no? No, de hecho. Y lo que más me llama la atención, Flor Rubio, ¿no? Santa Flor, que le permite que en su programa de radio hable así de un menor de edad. Pues está canijo, porque ella se enojó mucho cuando hablaron de ella, ¿no? A ella le ofendió que hablaran de ella, siendo ya una vieja, ya cascanueces, ya cuarentona. Y le molestó y le dolió y sigue luchando contra eso porque le molestó que hablaran de ella. Pero eso sí, permite que hablen de un menor de edad. Entonces, bueno, yo hablé con Huberto Bondoni al respecto y les voy a presentar un audio sobre lo que él piensa. Como papá. Como papá de Joaquín Bondoni, de este niño. Pero bueno, escuchemos lo que dijo el papá de Joaquín Bondoni, Huberto, Huberto Bondoni, al respecto de este tema que acabamos de platicar. Jorge, este... Uf, qué difícil, cuántas vertientes toma todo esto, ¿no? Lamentablemente, estamos en un mundo donde ahora todos dicen lo que quieren, sin filtros. Se escudan más bien en esa frase. No tengo filtros, entonces como no tengo filtros, pues puedo decir lo que quiera. Y se respeta. Qué chido, qué chido la libertad de expresión. Adelante. Muy bien. Cuando esto se toma a un tono ya de estar constantemente sobre una persona, y no estoy hablando todavía de menores o mayores de edad, sobre una persona X, estarla acosando directamente, eso ya toma otro tipo de tintes. Correcto. Ahora volvamos a las realidades que han sucedido últimamente. Un mayor de edad es acusado de haber abusado de una menor de edad, aparentemente, un músico, hace muy poco, y lo lleva a tal punto de depresión a este señor de quitarse la vida. Terrible situación. Ahora bien, pisando este punto en particular, Joaquín es un niño de 15 años. Este señor, creo, si no me equivoco, ya pasa de los 30. Como menor de edad, por más que esté en las redes sociales, el que un mayor de edad esté constantemente sobre él, esto se llama acoso, y el acoso es penado, y más hacia un menor de edad. El que seas persona pública, o no, no te da la mayoría de edad, estamos de acuerdo, por más que estés en una red social. Creo que hace mucha falta educación, y educación a la gente no quiere decir un regaño, no quiere decir un quitarle el trabajo. ¿Por qué? Porque estaríamos entonces haciendo lo mismo, poniéndonos en la misma vía que estas personas que acosan. Acosar a un menor de edad es terrible. Es terrible. Cuando uno, de alguna manera, responde de la misma forma, sin filtros, que se escuda a esta gente, es cuando los afectas. Y es ahí donde te das cuenta de las carencias de educación que las personas tienen. Y es ahí cuando empiezan a aflorar estos acosadores. Encontramos acosadores sexuales, acosadores a través del bullying. Lamentablemente, como acoso en sí, todo lleva a lo mismo, a la destrucción psicológica de una persona en sí. Es triste, Jorge, todo esto, pero bueno, Joaquín tiene a quienes ponerse de lado. creo que los medios de comunicación están tomando cartas también en el asunto. Y creo que más allá, vuelvo a lo mismo, de una regañiza ante esta persona en particular, creo que él, en este momento, nos está dando la posibilidad de ponerlo como un ejemplo negativo de qué es lo que no se debe de hacer. ¿Ok? Y ojalá, ojalá, y gracias a él, aprendamos qué es lo indicado y qué es lo que no. Así que bueno, mi Jorge, te mando un beso grande y bueno, nada, aquí estoy, estoy para lo que te sea necesario. Cuídate mucho, bendiciones. Bye, bye. Pues ahí está el mensaje de Huberto Bondoni y tiene muchísima razón, o sea, y lo que platicábamos, este tipo de cosas te pueden provocar problemas psicológicos posteriores y qué necesidad tiene cuando el chiquillo le está yendo muy bien, cuando está trabajando, cuando está haciendo las cosas y al otro que le importa la vida íntima del niño, ¿no? Pues si fuera, si no fuera, si se viste, si no se viste, si hiciera lo que hiciera, pues tienes que respetar, ¿no? Pues es problema de él y el que se preocupe, este tipejo, Gabo Cuevas o Gabriel Cuevas, que se preocupe por su vida, no por la de los demás, la de los demás no importa, preocúpate por la tuya y busca notas de personas adultas y de personas mayores que sí te puedan responder, no de un niño, no de un chamaquito de 15 años que te estás metiendo en un problema legal bastante fuerte si sigues dándole lata al pobre chiquillo. Pues sí, porque todo por, como dicen, todo por celular y se acaba y en algún momento pues van a tener que reaccionar los papás que no les gusta. Pues ya empezó la reacción y ahí ya escuchamos a Huberto Bondoni. Como hicieron tan buen papel, tan buena pareja, entonces ya tienen que ser novios a fuerza, ¿no? No sabemos y a mí no me importa si eso no es el chiquillo y si él. Y yo creo que ni a su papá le importa. Yo conociendo a Huberto les puedo decir que si Joaquín o su hija o quien sea decide tener ciertas preferencias y se lo dice, él los va a aceptar y los va a querer mucho más que antes. Eso se los puedo asegurar porque a Huberto lo conozco hace 20 años y en 20 años me he dado cuenta de esto. Así que no creo que haya ningún problema.